¡Opale! Hace tanto tiempo, hace más de un año Que me dejaste solo Como te quiero, yo por ti espero Mi alma siempre llora Si todo está muy triste Para mí ya nada existe No lo espero, yo sí lo quiero Y cuando sale sol Me paro en el portón Esperando al cartero Manda siquiera un telegrama Diciendo que me amas Que un día volverás Manda escribir unas palabras Diciendo mi promesa Para poderte esperar Y manda siquiera un telegrama Diciendo que me amas Que un día volverás Manda escribir unas palabras Diciendo mi promesa Para poderte esperar ¡Opale! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Yo sí suena motivación, compadre! ¡Con todo el espino juvenil! ¡Muy rico! ¡Y arriba, palita! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hey! 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 ¡Ja! Hace tanto tiempo Hace más de un año Que me dejaste solo Como te quiero Yo por ti espero Mi alma siempre llora Si todo está muy triste Para mí ya nada existe Yo no espero si lo quiero Y cuando sale el sol Me paro en el portón Esperando el cartero ¡Inicente! Y manda siquiera un telegrama Diciendo que me amas Que un día volverás Manda escribir unas palabras Diciendo mi promesa Para poderte esperar ¡Ni! ¡Hey! 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 ¡ water! Manda un telegrama Diciendo que me amas Que un día volverás ¡Ni! ¡Hey! Manda escribir unas palabras Diciéndome promesas Para poderte esperar ¡Si! ¡ creamy! ¡ improves in ifane cette troupe! Manda escribir unas palabras Te manda siquiera un teletrama Diciendo que me amas Que un día volverás Y manda escribir unas palabras Diciéndome promesas Para poderte esperar Y manda siquiera un teletrama Diciendo que me amas Que un día volverás Y manda escribir unas palabras Diciéndome promesas Para poderte esperar ¡Ruido! ¡Que se vacinó, compadre! ¡Voy! 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 ¡Voy!